Bueno, para mí Murallar es como venir a la muralla, pasarla rico, tener un lugar de persiguimiento con los amigos, es un lugar muy delicioso. Para nosotros como jóvenes universitarios, por ejemplo, es venir aquí a parchar y hablar de cuestiones que nos interesan. Es un lugar que después podemos disfrutar nosotros como jóvenes.